¿Qué es la energía de la central? ¿Qué es la energía de la central? Por conducción, que es aire caliente, y por radiación, que es energía calórica, y radiando había la posibilidad de que estallaran otros más. Y gracias a que lo logramos contener rápido, fue muy importante. El fuego también generó un fuego forestal por los partizales aledaños. Hicimos aproximadamente unas tres cuerdas de terreno. También fue extinguido de inmediato. Pero quiero felicitar a todos los que trabajaron en este combate, porque lo logramos extinguir en menos de una hora y media. Es un gran número, y sin heridos y muertos, pues definitivamente. Ahora, pues lo que queda es la parte del servicio eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!